El novio de la muerte El novio de la muerte Era en su origen este cuplé que se cantaba en los años 20 Pero era tal la fuerza expresiva de aquella música Y la emoción que enterraba la letra Que el mando de la legión, gran conocedor de la psicología de sus hombres No dudó en adoptarla inmediatamente Y hacer de la partitura una vibrante y dramática canción marcha Que ha pasado con todos los honores A la historia de la música militar de España Y este antiguo cuplé Redimido de su íntimo origen por la sangre y la gloria legionarias Llegó a convertirse en lo que nunca pudieron imaginar sus doctores En un emocionante canto que acompaña a Cristo clavado en la cruz En la Semana Santa Malavilla En la noche del jueves de pasión Las calles de la capital andaluza vibran de emociones Al paso de los legionarios que dan escolta al Cristo de Mena Cantando el novio de la muerte Soy un novio de la muerte Que va a mi sentado suerte en contra de algo ayer Soy un novio de la muerte Que va a mi sentado suerte en contra de algo ayer Que va a mi sentado suerte y en contra de algo ayer Que va a mi sentado suerte en contra de algo ayer Al paso de los legionarios que dan escolta al Cristo de Mena El tercio honra la memoria de sus muertos con este canto incomparable, símbolo de un milagro típicamente legionario, el de la redención. Porque en días ya lejanos fue capaz de transformar a desheredados de la vida en caballeros y supo hacer esto de una humilde canción de caballero. Caballero, caballero, y de novio de la muerte, la estrella con la suerte y su amor fue mi caballero.